Pues es generar todo un marco normativo en el Estado para privilegiar primero y salvaguardar integridad y seguridad de quienes tienen la libertad de la manifestación, pero también de prever las circunstancias en las cuales se hacen las afecciones a terceros. Como ustedes saben, siempre en una manifestación pugnan dos derechos, el derecho al libre tránsito y el derecho a manifestarse. Y la verdad es que aunque en Aguascalientes no tenemos un referente de que sea un tema normal o ordinario o común, lo que sí es importante es generar marcos normativos que permitan actuar con toda la certeza jurídica en caso de que se dé uno de estos. Evidentemente lo que hace la ley es una ley que tiene cinco capítulos, casi 30 artículos, y lo que se pretende es enunciar y llevar a cabo el orden de lo que podría ser una marcha establecida, la no invasión de carriles principales, el no hacerlo por avenidas primarias, el tener que siempre estar vigilados por la autoridad para salvaguardar la integridad de quienes manifiestan, tener una temporalidad para los avisos que se tengan que hacer a todas las personas alrededor sobre las manifestaciones. Y esto evidentemente lo que pretende o lo que busca es que se pueda conciliar de manera correcta estos dos derechos sin que se agreda a uno o al otro. Aquí la idea es que obviamente tú no de manera coercitiva ni con violencia limites la manifestación, es decir, que se haga de manera ordenada para que las personas no sufran una afección por el tema de hoy amanecí con ganas de manifestarme y voy a cerrar todas las avenidas principales del Estado, pues ahí estamos generando un caos y una situación importante que daña no solo a terceros, sino también el tema económico, atención y muchas cosas que son importantes que se salvaguarden en una situación de esta naturaleza. Es buscar cómo lograr hacer que convivan estos dos derechos. Les digo que haciendo ahí un análisis sobre los principios que ha basado la Suprema Corte de Justicia en materia de manifestaciones, ellos han reconocido que no podemos garantizar única y exclusivamente el tema de que la ciudadanía se manifieste. Tenemos que buscar también un mecanismo que permita que los ciudadanos que son afectados por esas manifestaciones tengan la libertad de tránsito, la protección e integridad de su patrimonio, seguridad jurídica y eso es lo que vamos a buscar que se pueda generar en esta iniciativa.